Buenas noches, nos encontramos en el Parque Reducto Número 2 de Miraflores para presentar la ceremonia de distinción a mujeres miraflorinas destacadas con la medalla de honor al mérito por el Día Internacional de la Mujer. A continuación, damas y caballeros, en representación del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer hará uso de la palabra la señora Virginia Bafigo de Pinillos, Presidenta Ejecutiva de E-Salud e integrante del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer. Muchas gracias. Muy buenas noches, señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz, distinguidas miembros del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer, liderados por doña Ernestina La Torre de Fox, nuestra presidenta, y desde luego constituido por nuestra querida amiga Chabuca Marea. Señora esposa del señor alcalde, el doctor Muñoz, la señora Mariela Montaña de Muñoz, dilecta amiga e insigne representante de la comunidad de mujeres miraflorinas, distinguidas mujeres que serán premiadas esta noche, queridos amigos, amigas. Realmente es un honor inmenso, una deferencia muy especial que ha tenido nuestra presidenta, nuestra querida amiga Tina La Torre, el cederme el uso de la palabra cuando realmente ella, en su condición de presidenta, estaba llamada a tomar este podio para dirigirle un mensaje en nombre de nuestro Consejo. Acepté sintiéndome sumamente honrada de recibir el encargo de una mujer, una insigne mujer, que durante tantos y tantos años ha entregado su vida en aras de la reivindicación de los derechos de las mujeres del Perú. Y por ello, Tina, sinceramente me siento no solo honrada, me siento muy corta también de reemplazarte. Le decía, voy a ser tu vocera, Tina, dime qué quieres que le diga a nuestras mujeres miraflorinas. Y ella, con la gran humildad que la caracteriza, me decía, señala por favor que las personas que somos miembros del Consejo de Honor de la Orden al Mérito, queremos ser ese gran ejército de voluntarias, que trabajen codo a codo con nuestro alcalde, con el cuerpo de regidores y regidoras del Consejo, para poder llevar adelante una tarea de voluntariado en favor de tantas causas nobles que nuestro alcalde, su digna esposa y su Consejo Municipal llevan adelante. Y yo me siento feliz y comprometida desde que formo parte del Consejo, desde su inicio, pero también fui honrada con esta distinción en la primera promoción de Mujeres Miraflorinas, gracias en ese entonces a nuestro alcalde, el señor Fernando Andrade. Ustedes verán, no llevo la medalla físicamente, pero la llevo siempre en el corazón, porque para todas nosotras las 145 mujeres que hemos sido distinguidas a lo largo de todos estos años, desde el año 96 a la fecha, es un compromiso inmenso, es un compromiso de honor el representar a Miraflores y ser ejemplo para tantas mujeres que con igual o mayor merecimiento también tendría que haber recibido esta distinción. En cuanto a la labor del Consejo, realmente es muy ardua la tarea de seleccionar a las mujeres que año a año representan a la comunidad miraflorina. Como ustedes saben, existen casi dos decenas de categorías diferentes en las cuales postulan mujeres, mujeres postuladas por su propia comunidad. Y eso es lo que yo quisiera resaltar, la institución del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer, que año tras año se va afianzando, va dejando huella en el camino, porque precisamente es la comunidad miraflorina la que propone a las mujeres que quisieran que sean distinguidas cada 7 de marzo en este mismo recinto. La elección es difícil, son muchísimas cada vez más las postulaciones y cada vez es más complejo el seleccionar a las mujeres que tienen todo, todo, una trayectoria personal, profesional para ser destacadas. En el pasado, la mujer se tuvo que esforzar muchísimo para lograr este sitial que ahora nos toca vivir. Ya hemos escuchado una historia triste, muy triste, que empieza con el sacrificio de un ingente número de mujeres luchando por sus derechos. Gracias a ellas, gracias a toda una, varias generaciones de mujeres que nos han precedido, hoy por hoy las mujeres ya no tenemos que llegar a ese sacrificio. Hoy por hoy las mujeres estamos ya y hemos interiorizado ese mensaje de realización de nuestros derechos. Gobernantes y gobernados reconocen que los derechos de la mujer son derechos inalienables, que deben ser reconocidos y respetados por todos, peruanos y peruanas. Y es por ello que ahora la mujer ocupa lugares muy destacados en la vida nacional. Lugares en la gestión pública, en la gestión privada, pero sobre todo, quizá el lugar más importante y más destacado es en el seno del hogar. Allí donde se forma el ciudadano, la ciudadana, de bien, con valores, con moral. Y por eso es que también este consejo a la orden, al mérito, premia no solamente la trayectoria profesional, premia también y sobre todo el ejemplo de vida. Ese ejemplo que permite que nuestras niñas pequeñas puedan ver en sus madres, en sus familiares, en sus maestras, referentes que nos impulsen a ser cada vez mejores. Yo creo que la comunidad Miraflorina, a lo largo de todos estos años, ha dado un claro ejemplo de compromiso por los derechos de la mujer. Así lo sentimos y estamos muy, muy orgullosas de poder estar cerca de nuestro municipio, de nuestro consejo, para seguir acompañando este proceso de reconocimiento del valor de la mujer miraflorina y de la mujer peruana en general. Señor alcalde, agradezco profundamente el que haya permitido a nuestra junta directiva acompañarlo a lo largo de este tiempo. Ojalá futuro podamos hacer más todavía para darle apoyo y soporte a las sabias decisiones que usted está tomando. Decisiones que tocan intensamente la vida de las personas y las tocan para bien, para hacer de cada ciudadano y ciudadana Miraflorina una persona feliz, satisfecha de vivir en esta comunidad. Creo que esta palabra felicidad es inmensa y ojalá que todos nosotros tengamos ese tesoro, que no atesoremos recursos materiales, que nuestro mayor valor sea el vivir en comunidad y vivir en una comunidad unida y feliz. Que tengan un lindo día mañana, queridas amigas, que en sus casas, en sus trabajos, las engrían, les den más cariño todavía que cotidianamente y que sus anhelos, sus realizaciones estén siempre al alcance de la mano. Muchísimas gracias. A continuación, damas y caballeros, se va a proceder a la distinción, a las damas que van a recibir la orden al mérito de la mujer. Invitamos a doña María Marta Pajuelo Eduardo. La distinción estará a cargo del doctor Jorge Muñoz Vélez, alcalde de Miraflores. Será distinguida en la categoría Ejemplo de Media. Educadora con 100 años cumplidos, recibió las palmas magisteriales y la condecoración en el grado de Amauta. Gracias. Gracias. Está recibiendo la medalla de honor al mérito. su diploma y un presente también que le hace entrega en este momento el doctor Jorge Muñoz Vélez, alcalde de Miraflores. Gracias. 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 Felicitaciones y el aplauso entonces para doña María Marta Pacuelo Eduardo. La señora María Marta nos quiere dar unas palabras, ha pedido poder dirigirse a todos y todas ustedes. Buenas noches. Les saludo a todo el pueblo y todas las personas, maestros, alumnos y las personas que honran este bello lugar que se llama Miraflores. Tengo mucho gusto de estar esta noche en esta casa. Qué honra a su pueblo, a todo el pueblo peruano por sus manifestaciones históricas que nos enseñan en los colegios de la localidad. Nos honra mucho estar esta noche en esta casa de honor, que es una joya que tiene esta municipalidad, que es no solamente muy hermosa, sino también muy llena de valor, de heroísmo y de historia peruana. Un abrazo y una felicitación queremos darle a esta ciudad hermosa, a esta ciudad que honra a nuestro pueblo, al pueblo peruano todo. Muchísimas gracias, un aplauso muy fuerte, por favor. Siguiente dama que se va a distinguir en esta noche, Marisa Novoa Alvarado. Categoría, apoyo a la comunidad, presidenta de la Asociación de Voluntariado del Instituto de Salud del Niño, siendo voluntaria desde hace 17 años. Gracias al apoyo de la empresa privada, se ha creado el área de salud mental, el lactario y el parque mágico. Gracias. Felicitaciones. Siguiente distinción, para Samantha Moreno Ríos. Categoría, esfuerzo y superación personal. Joven con discapacidad intelectual, de 17 años, producto de una encefalitis viral, quien ha superado su condición física, ganando seis medallas en atletismo. ¡Bravo! ¡Bravo! Felicitaciones y el aplauso para Samantha Moreno Ríos. Siguiente distinción. Para la reverenda madre María Félix Araujo Claudio, categoría trayectoria profesional, religiosa docente de la congregación de religiosas del sagrado corazón de Jesús. Gracias a su gestión el colegio ha recibido una acreditación internacional otorgado con el aval del consorcio de centros educativos católicos del Perú. Gracias. 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 Felicitaciones y el aplauso para la reverenda madre María Félix Araujo Claudio. Gracias. 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 Siguiente distinción. Para Damaris Malma Porras, categoría contribución en el desarrollo de las artes. ganadora del festival de Viña del Mar, recibiendo la gaviota de plata, conduce el programa de televisión, Miski Paqui. Gracias. 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 Felicitaciones y el aplauso para Damaris Malma Porras. Muy bien, felicitaciones y vamos a brindar un fuerte aplauso para las damas que han sido destacadas en este año con la medalla de honor al mérito por el Día Internacional de la Mujer. Gracias. Gracias. Bien, a continuación, damas y caballeros, en representación de las damas que han sido distinguidas, hará uso de la palabra doña Damaris Malma Porras. La recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes, al señor alcalde. La verdad es que es una emoción bastante grande, me imagino, para también mis compañeras este reconocimiento. Estamos a un día muy especial, que es el Día de la Mujer, y tenemos a grandes mujeres, grandes mujeres que se merecen el reconocimiento, el cariño, el respeto de todas las personas. Yo me siento halagada de estar entre grandes personajes, yo hago música, hago lo que me gusta, lo que me apasiona, pero creo que es importante ser conscientes de eso, que la mujer es tan vital en la sociedad, la presencia de la mujer. La mujer representa a la tierra, la mujer da la vida como la tierra nos da los alimentos, y creo que es un día muy especial que debe expandirse por todos los días del año y tenerlo siempre presente en nuestros corazones. Y muchas gracias por este reconocimiento, me siento orgullosa de estar aquí, de ser parte de Miraflores, y por supuesto compartir con estas maravillosas mujeres, y fuertes aplausos por favor para ellas. Muchas gracias. Muy bien, ha sido la participación de Damaris Malma Porras, quien se ha dirigido a todos los presentes, en representación de las damas que han sido distinguidas. A continuación, señoras y señores, las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Querida Ernestina La Torre de Fox, presidenta del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer, en este caso Miraflorina. Querida Virginia Bafigo de Pinillo, presidenta ejecutiva de Salud y también integrante de este Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer. Querida Chabuca Vera Merea, integrante del Consejo. Del Mérito de la Mujer Miraflorina. Estimadas y distinguidas damas homenajeadas esta noche. A María Marta, a Marisa, a Samanta, a la reverenda madre María Félix, y a Damaris, nuestro especial reconocimiento. Cuti, mi esposa querida que nos acompaña esta noche. Distinguidas regidoras conformantes del Consejo, ex premiadas o reconocidas u homenajeadas también por este Consejo que está acá presente. Distinguidos, invitados, damas y caballeros, amigos, todos. Realmente es una noche especial. Este es un lugar mágico, el reducto número dos. Y muchos de ustedes han compartido momentos especiales también con nosotros. Pero hoy es un momento mucho más especial porque en el reconocimiento que nosotros hacemos a este grupo de distinguidas mujeres, encontramos muchos mensajes y encontramos, sobre todo, fuerza, transmisión de valores, honestidad y, por qué no decirlo, ejemplos de vida que todos nosotros tenemos que seguir. Muchas gracias por esos ejemplos. Este lugar, que, como decimos, es un lugar especial, un lugar mágico, hace algunos años atrás, el 15 de enero de 1881, congregó a valiosos miraflorinos para defender Lima en general y, en particular, nuestra querida ciudad de Miraflores. Y una de las cosas que se rescata de aquel momento es la dignidad con que estas personas lucharon y defendieron sus espacios. Hoy tenemos personas que, con dignidad en cada uno de los quehaceres, ya sea maestras o porque están en el arte o en la difusión de la fe y de la cultura, o en la superación de su propia vida, en la consecución de logros y en el voluntariado y en el amor que entregan a los demás, nos muestran la importancia de la mujer. Al igual que mencionaba hace un momento Damaris, yo creo que la mujer es fundamental en la sociedad. La mujer es fundamental porque, como se ha dicho, es la privilegiada en cuanto a ese don mágico de darnos vida. Ninguno de nosotros estaría acá si no fuese por una mujer, por nuestras madres. Y eso tiene un valor muy especial. Pero no solamente eso, sino que la mujer siempre va a ser el fiel de la balanza y la que va a ayudar muchísimo a que nosotros tengamos familias bien constituidas y no esas familias disfuncionales que tantos problemas le generan a la sociedad peruana. Si nosotros trabajamos para hacer de nuestra sociedad una sociedad cohesionada y donde se respete la figura de la mujer y los valores que una mujer transmite, estoy seguro que vamos a ser cada vez una mejor comunidad. Y Miraflores está trabajando para que así sea. Nosotros tenemos algunos objetivos que nos hemos puesto como nuestro plan de gobierno. Hemos dicho que este es un gobierno inclusivo y que busca que todas las personas se sientan con igualdad de derechos a pesar de las diferencias propias que cada ser humano trae. Todos nosotros tenemos alguna diferencia con respecto al ser humano que tenemos a nuestro costado. Sin embargo, los derechos y la posibilidad de utilizar los espacios y de recorrer su comunidad y de poder ser reconocidos como personas dignas tienen que ser igualitarios. Y eso es lo que buscamos aquí en Miraflores. Hoy, a través del homenaje de la mujer, también reconocemos que esto es muy importante y gracias a ello también hemos considerado de sumo valor poder premiar y reconocer a una niña que ha superado muchísimas cosas en el camino gracias a su esfuerzo personal. He visto el trabajo del Consejo y el trabajo real que han hecho. Han hecho una selección muy grande, en principio, de posibles homenajeadas y después fueron depurando. El trabajo ha sido un trabajo silencioso, pero casi, diríamos, trabajo de hormiga y que llegó a buen puerto con esta selección muy especial. Cuando a mí me pasaron, porque tuvieron la gentileza de pasarme quienes habían sido las calificadas como tales para ver si yo tenía alguna objeción, como en esos libros que a veces se pone el Nihil Obstat, que nada obsta, pues yo dije no tengo nada que decir porque el trabajo del Consejo es un trabajo magnífico y un trabajo que ha sabido reconocer de todos los ámbitos de nuestra sociedad y eso es lo que es una verdadera comunidad digna y una comunidad donde a las personas que destacan no por cuánto tienen o cuánto miden o cuánto logran, sino por sus ejemplos de vida, se les reconoce y eso es lo que nosotros queremos aquí en Miraflores. Muchísimas gracias a nuestras damas que han hecho esta selección, que son parte del Consejo, que son un ejemplo de vida y muchísimas gracias a todas ustedes, mujeres presentes esta noche. Que mañana sea un día magnífico también, pero no sólo mañana, sino hoy, ayer y pasado. Siempre el reconocimiento a la mujer siempre tiene que estar presente. Mi mayor reconocimiento y muchísimas gracias por ser damas miraflorinas. Permiso. Han sido las palabras del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. En este momento, luego de que reciba el saludo de las damas de la mesa, va a proceder a hacer entrega de unos ramos de rosas, las damas que hoy nos honran con su presencia. Ramo de rosas para doña María Marta Pajuelo Eduardo. Ramo de rosas para Marisa Novoa Alvarado. Ramo de rosas para María Marta Pajuelo Eduardo. Ramo de rosas también para... Samantha Moreno Ríos, la reverenda madre María Félix Araujo Claudio, así como para Damaris Malma Porras. Se procederá ahora a hacer entrega de Ramos de Flores a las regidoras de la Municipalidad de Miraflores Para la doctora Rocío Andrade Boteri Para la regidora Patricia del Río Jiménez de Olavide Para la señora Franca Rey Camino Para la regidora Carmen Chauca Valdés Para la regidora Pilar Bonilla de Lozada El aplauso para ellas Gracias señoritas, señoras regidoras Ramos de Flores También para la señora Ernestina La Torre de Fox Presidente del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer Ramos de Flores Para la señora Virginia Bafigo de Pinillos Presidenta Ejecutiva de E-Salud E integrante del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer Ramos de Flores Para la señora Chauca Vera Merea Integrante del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer Y Ramos de Flores Para la señora Mariela Montaña de Muñoz Brindamos un fuerte aplauso Para todas las damas miraflorinas Que han sido homenajeadas de esta manera Por el Día Internacional de la Mujer Señor alcalde Distinguidas damas Distinguidos invitados La ceremonia de distinción A mujeres miraflorinas destacadas 2013 Con la medalla de honor al mérito Por el Día Internacional de la Mujer Ha concluido Agradecemos la presencia De todos ustedes Gracias Gracias